Estamos emprendiendo con un proyecto de gallina criolla ponedora. Tenemos en total 700 gallinas. Nuestro producto es un huevo semi-orgánico, ya que la alimentación de la gallina es diferente a la gallina tradicional de galpón. Son gallinas que están libres de jaula, que salen a pastorear. Complementamos con forrajes naturales. Para mí el Sena es un apoyo muy importante, que me ha permitido formarme en diferentes áreas y ahora en la parte rural, el cual nos ha capacitado, nos ha apoyado, nos ha asesorado.